¡Aquí está aquí reto! ¡No! ¡Miria! ¡No es chévo! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Vamos, Rav! ¡Vamos! ¡No me voy! ¡Hajno, Rav! No, rejno, rejno ¡No me voy! ¡No me voy, Rav! ¡No, Rey, Rav! ¡No me voy a ir! ¡No, sí, sí! ¡Has issues! ¡Sude lo queás! ¡Pero ver! ¡Oh! ¡No puedo matar ¡No por ahí! ¡Vamos atrás! ¡No puedo! ¡Solo he estado haciendo perfecto ¡Dios morros! ¡Vamos tomar dica! ¡Vamos diciéndolo! ¡No, no puedo! ¡Ringéns como si me enviamos, nunca puedo ir! ¡No puedo! ¡No me vaya a derrotar tuyos, no! No, 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 no. No, 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 no.